¿Qué tal, Mabel? ¿Qué puntuales es? ¿Puntuales nos dos? ¿Qué tal? ¿Vas a coger todo? Ya nos abruntamos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Ahora en plenas fiestas. Ya intenso. Campaña, fiestas. No paramos, no paramos, no paramos de compañeros. ¿Ves? Es bueno, los vecinos atentos que ya te veías, según venías, que te iban parando. Además, tengo que decir que en este sitio, en este supermercado, que es un sitio magnífico para todos los vecinos, porque es el supermercado al que viven los vecinos que van alante. ¿Sí? Aunque no es una gran superficie, fundamentalmente el centro. Mira qué casualidad que coincidimos con productos de Madrid. Con lo que me gusta ahora mismo. Muy bien, te voy a contar un pequeño truco que yo tengo cuando vengo a hacer la compra. Que es... ¿Ha ido la lista? ¿En el móvil? ¿Va habitando? Sí, así no supo nada. ¿Y es que no te sale mucho de la lista o...? Tengo que decir que... Ya hemos empezado el respiro, ya hemos empezado. Tengo que decir que se me van los ojos hacia algún sitio y entonces compro lo que no tenían en vista, pero... Yo para ayudarle un poco he elegido la hora de nada más comer, que seguro que apetece mucho. Sí, efectivamente. Bueno, pero... ¿Desea algo más? Es un pueblo muy rágil, por lo tanto... Sí, sí. Y yo quiero que... Tiene mucho esperanza. Tiene mucho esperanza. Y gracias a todos, a todos, a todos. Una parte. Bueno, ya tenemos la fruta al padre. Ahora voy a ir también al desayuno. Me voy al desayuno que es a los cereales. Es que estamos en fiestas en la Alcobetas. Al ser de Alcobetas alguien me dijo... Te vas a meter toda esa cantidad de trincicéridos. Y es verdad, pero alcalde, es que ¿quién renuncia siendo de aquí a esos bocadillitos de panceta de la Feria de San Isidro en una caseta? Yo casi iría otra vez a la línea de productos de Madrid, porque ahí seguro que hay algún pancito que darse. Vamos a ver. Pero estas, las listas. Las listas. Las listas. Las listas. Roquillas listas de Madrid. Para celebrar San Isidro. Para celebrar San Isidro. Las listas. Las listas. Las listas. Las listas. Las listas. Yo creo que ya que vamos a las pajas, que si no, no quiero ser la propulsora de que deje su cuidado. No, no quiero ser la propulsora de San Isidro. No, no quiero ser la propulsora de San Isidro. Gracias.